Uno de los temas medulares de discusión en el Foro Nacional sobre Víctimas que concluyó el martes en Yumbo fue precisamente el de la representación de los damnificados por el conflicto social y armado en Colombia. Un sector apoyado por medios de comunicación, la Procuraduría y las Fuerzas Armadas, pucnó porque solo se tuviera en cuenta a las víctimas reconocidas por la insurgencia, pero otro conglomerado exigió que también las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo tengan presencia en la mesa de diálogos de La Habana. Esta luchadora por los derechos humanos así lo resumió. A las víctimas de crímenes de Estado las relegan a un segundo plano, mientras que hay otras víctimas que sí, digamos así, se categoriza, podríamos decir que hay víctimas de primera y de segunda categoría. Trasladamos la inquietud de Milena Olavi al representante de las Naciones Unidas en el foro, quien cree que no puede haber víctimas de primera y segunda clase. Hay diferentes percepciones entre las víctimas de quienes son los máximos victimarios y eso, por supuesto, lleva atención, pero creo que todos estaban de acuerdo que no puede haber diferentes categorías de víctimas, que no hay víctimas de primera y de segunda clase. Según Fabricio Holstein, todas las víctimas deben ser reconocidas. El dolor, el sufrimiento no tiene hierargía y la víctima no elige su victimario. Y todos tienen el mismo, todos tienen el derecho al mismo reconocimiento y todos tienen el derecho a que se solucione de la manera mejor que se puede y se les satisfeche en sus derechos. Para el académico Luis Sandoval, el foro fue exitoso y anuncia nuevas jornadas. Ahora viene algo muy importante, 100 días de acción ciudadana por la paz, 100 días sin guerra, 100 días donde vamos a tener eventos muy importantes de mujeres, de jóvenes, eventos que incluyen la semana por la paz. Al final, muchos estuvieron de acuerdo en la necesidad de que las FARC y el Gobierno Nacional pacten un cese bilateral al fuego para que haya fluidez en el proceso de paz. Se espera que la Mesa de Diálogos de La Habana, con la colaboración de la ONU, de la Universidad Nacional y de la Iglesia Católica, concrete quiénes serán en definitiva los delegados de las víctimas. Ya hay pasos adelante, pues las FARC se pronunciaron diciendo que no habrá discriminación. Aunque el foro reflejó la polarización del conflicto, en lo que todos estuvieron de acuerdo fue en la oportunidad histórica que él mismo representó para empezar a conocer la verdad y resanar las profundas heridas que ha dejado la guerra.